Así es, el director de la Policía Nacional Civil dijo que el número de homicidios del mes de septiembre se redujo comparado con el mismo periodo del año pasado. En el mes de septiembre hemos cerrado este año con un total de 344 homicidios. El mismo mes del año anterior teníamos 685. Esto significa que hemos tenido 341 homicidios menos. Y porcentualmente hay una reducción del 50%. Los cinco municipios que cerraron con cero homicidios en los sectores que nosotros atendemos en el marco del plan El Salvador Seguro son Cojutepeque, Ciudad Delgado, Jiquilisco, Sonzonate y Zacatecoluca. El director de la PNC aseguró que en lo que va del año han ocurrido 469 intercambios de disparos con grupos criminales. Muy buenas tardes para todos.